Ella tiene la magia de un instante de amor Su mirada a un tono en el espejo Cuando ella llega siempre suelo perder No vuelvo a hacer riscos si una vez La conciencia me dice que no la debo querer El corazón me grita el suyde La conciencia me frena cuando la voy a tener El corazón me pura desde el infierno Al abismo no se entiendo de sus besos Cuando se va a romper el corazón La conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del mundo del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Quedarle el cielo y alas del amor Y hacerte lo juicio lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar El corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando se encuentra el corazón Cuando se vuelve a expreso Cuando se vuelve a expreso No llevan los besos No te quiero del deseo El corazón Cuando se vuelve a expresar el corazón Cuando se vuelve a expresar el corazón La conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se ha probado el fruto del querer No se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio que darle el cielo y alas al amor Y hacerte lo difícil, lo más bello Me dice el corazón que la tiene y me entregue sin condición Y me diga la conciencia Que no piensen en que no comienza esa impudencia Y me dice el corazón Hoy olvidarás mejor la pasada que inicia Y me diga la conciencia El libro, cuidado, utiliza la razón Y me dice el corazón No pierdas cualquiera esta opción Y me diga la conciencia El hijo canta de nuevo, no puede ser coincidencia, no Y me diga la conciencia Que no papá Dice el corazón Nada más al amor que te toque en tu puerta Y a la conciencia Te vas a llorar, te vas a sufrir Trae la decepción Dice el corazón Ríndate en el amor de mención Y grita la conciencia Apágase pero no es Eso pasa con frecuencia Cada rato con frecuencia Me dijo el corazón que debo quererla La conciencia Que no es hora de querer No hace falta otra desilusión Dice el corazón Que no se puede querer con inteligencia La conciencia Y no se ponen de acuerdo La conciencia Y la razón Nada más al amor de mención No hace falta otra desilusión Bueno, un saludo para todos. Bueno, esto es como familia, venir aquí, es como venir a casa de la familia, encontrarse con todos los familiares y hacernos los cuentos y traernos cositas y mucho cariño sobre todo. Bienvenidos a todos los que vienen de todas partes del Caribe, de Latinoamérica. Tiene que haber gente de Puerto Rico, que es de donde viene nosotros. Bueno, saludos a, mira, vamos a empezar, saludos a los puertorriqueños, a los dominicanos, a los cubanos, a los panameños, los salvadoreños, los nicaragüenses, los cuartalicenses, los mexicanos, los hondureños, los cuartalicenses, los venezolanos, los colombianos. Gente del Perú, aquí también. Oh, sí. Los ecuatorianos regresamos a los argentinos. Bienvenidos a los ecuatorianos, a los chilenos, a los argentinos. Creo que ya a los bolivianos. Fuimos a Bolivia por primera vez hace tiempo, no había ido a Bolivia todavía, pues se llama boliviano.